¡Masivo! 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 Y el calor, no puede estar menor Sub, sub, suma Como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailando caliente, de pali y de freque No favorece el sol Tu rocheado y el calor, no puede estar menor Sub, shake, suma Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa un brinque a la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas de ellas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no, yo no Seguí, manda la mano en el suelo Mano, cogele el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va y pasa el limbo Igual controlándome Mano, cogele el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va y pasa el limbo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear No favorece el sol, roceado y el calor No puede estar en el suelo Sub, 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 sub No puede estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Mano, baila y paliente Yo, 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 yo Valorce el sol, yo, 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 yo Calor No puede estar en el suelo Sub, sub, sub Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene la cota, esta soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Mano arriba, no la dejé, ya sube Se equivocan a parar y se espera Llegar llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando el límite Te voy a bailar la puerta en la esquina Y el palo se va a ser así, no voy a llegar por el ritmo Te voy a estar como pa', como pa', como pa', como pa' Vamos a pasarla caliente, con toda mi gente No favor es el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, pero tú Sum, sum, suma Y el palo está como pa', como pa', como pa', como pa' Vamos a bailar, yo bailar, mi gente De pali y de fredo Nos favor es el sol, tu bronceado y el amor que puede estar vivo Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, da de ñanque yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da de ñanque yo, 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 yo Gracias por ver el video.